Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo sobre los fundamentos del atletismo. En este caso vamos a ver el tema del paso de valla. Adelante. En primer lugar vamos a ver la evolución histórica. ¿Cuáles son los principales récords actuales en las pruebas de paso de valla? Pues bien, os lo cuento. A nivel masculino el récord ya no lo tiene Dairon Robles, sino que lo tengo aquí apuntado, lo tiene Iris Merritt. En el 2012 consiguió el nuevo récord y está en 12 segundos y 80 centésimas. A nivel femenino, pues también se ha batido el récord por una centésima y ahora lo tiene Kendra Harrinson con 12.20. ¿Y a nivel nacional? Pues a nivel nacional tenemos que el récord nacional lo tiene Orlando Ortega con 13.04. Y a nivel femenino sí que se mantiene con 12.50 segundos, ostentándolo Josephine Onia. A nivel de 400 metros valla. A nivel mundial tenemos a Kevin Young que lo sigue manteniendo con 46.78 y a nivel femenino también Julina Pechenkina. A nivel nacional tampoco hay cambios a nivel femenino, pero sí a nivel masculino. Y el nuevo récord man nacional es Sergio Fernández Roda con 48 segundos y 87 centésimas. El origen de las carreras con vallas. Bueno, pues los orígenes modernos, porque podríamos remontarnos a la antigüedad y evidentemente cualquier desplazamiento donde tuvieran que superar un obstáculo se podría entender como el origen de esta carrera de vallas. A nivel moderno actualmente el origen se sitúa en los colegios y universidades ingleses y las primeras evidencias las encontramos en el año 1837. Sus precursores parecen ser que fueron los pastores de ovejas con su técnica particular de saltar de un prado a otro vallado. Bueno, pues a partir de estas ideas que os he pasado, nos podemos imaginar que las primeras vallas serían algo más parecido a un tronco sujeto por un par de picas y que esto nos podría recordar a lo que es un obstáculo en la prueba de 3000 metros y esto evolucionaría a lo que son las vallas. A este otro obstáculo o objeto que se coloca para tener que ser superado por los atletas. A nivel masculino su incorporación en el programa olímpico, tanto del 110 como el del 400 metros vallas, se realiza en los segundos Juegos Olímpicos, en los de París en 1900. Mientras que a nivel femenino tendríamos que esperar hasta el año 1972 en los Juegos Olímpicos de Múnich. Entonces se incorpora el 100 metros femenino, tener cuidado, no confundiros, a nivel masculino son 110 y a nivel femenino son 100 metros. No me preguntéis por qué, ya no lo podemos imaginar. Y en el 400 metros vallas masculino se incorpora 12 años después en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. La evolución histórica. La técnica del paso de vallas ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Desde sus comienzos más o menos oficiales, cuando se incorpora en los Juegos Olímpicos de París en 1900, hay una continua evolución, un continuo cambio, tratando de ser lo más eficaz a la hora de superar la valla. En 1908 se adelanta un brazo y el otro se mantiene retrasado y en equilibrio, algo que puede ser muy similar a lo que hoy día se realiza. En 1920 se incorpora la técnica de ambos brazos dirigidos al frente. En 1952 hay un movimiento asimétrico de brazos, el tronco está menos inclinado y la pierna de ataque se extiende completamente. Ya veremos que no es necesario que haya una extensión completa, aunque sí se tiende a ello, pero no hace falta que sea en su totalidad. Mientras que los americanos tienden por un tronco más inclinado y la pierna algo flexionada. Esto es lo que os vengo a decir. Es más o menos la técnica actual que se viene empleando por los mejores vallistas mundiales. En 1970 el tronco se mantiene algo menos inclinado, más erguido, simulando la técnica de carrera y una salida rápida del obstáculo. Esto también permite arañar algunas centésimas las marcas obtenidas en estas pruebas. ¿Cuáles son las distancias y las alturas de las vallas? Pues bien, depende, varían en función de la distancia y de la categoría, si es masculina o femenina. Se dice que la exigencia técnica a nivel masculino es mayor que a nivel femenino, puesto que no hay una compensación, no hay un equilibrio en la altura de las vallas. La altura de las vallas a nivel femenino no requiere a la atleta un nivel técnico tan elevado como a nivel masculino. ¿Cuáles son las alturas? Pues para los chicos de los 110 metros vallas, la altura de las vallas se sitúa a 1,06 metros y en el 400 vallas a 0,91 metros. A nivel femenino, en el 100 vallas está a la altura a 0,8 metros y a nivel de 400 metros vallas femenino a 0,76 metros. La distancia entre vallas y vallas en el 400 vallas masculino y femenino es la misma, como podéis observar, y hay ligera diferencia en la distancia a la que se colocan las vallas en las pruebas del 100 y 110 metros vallas masculino y femenino. Como veis, la distancia entre la salida y la primera valla es mayor que la que hay entre las vallas y la distancia entre la última valla y la línea de meta también es distinta de la que hay entre las vallas o entre la salida y la primera valla. Reglamentación. Pasamos al siguiente punto del tema. Todas las carreras, nos dice la IAF, la Federación Internacional de Atletismo, en su reglamento, que todas las carreras se dan de correr por calles individuales. Por tanto, cada atleta debe franquear su valla y permanecer en su calle desde la salida hasta la meta. Por tanto, por ejemplo, esto no sería lo más adecuado. De modo que el atleta que lleva equipación roja estaría en pleno derecho de presentar una queja, una reclamación, porque ha sido obstruido por el corredor brasileño y ha incumplido el reglamento. Cuando es descalificado un atleta, cuando en su prueba de vallas, pues cuando no franquea la valla, evidentemente, cuando el pie o la pierna pasa por debajo del plano horizontal de la parte superior de la valla, sin importar en qué momento se produzca el franqueo. Es decir, no se puede pasar la valla por debajo de la misma, sino que se ha de realizar por encima. Cuando la valla que se franquea, hemos dicho, no es la que corresponde a su calle y solamente se penaliza con la descalificación del atleta cuando se derriba la valla en caso de que el juez determine que está obteniendo ventaja con este derribo de la valla. Por tanto, normalmente, nunca se descalifica a un vallista por derribar la valla, ya que se asume que este derribo le está produciendo un perjuicio en la prueba, en el tiempo que va a desarrollar la prueba. Así que, a pesar de que veamos que se derriban unas varias o incluso todas las vallas, las 10 vallas, con las que cuenta la prueba de 100, 110 o 400 metros, normalmente no supone la descalificación del atleta. El motivo suele ser otro distinto. Bien, pasamos al siguiente aspecto, al tema de la técnica. La técnica, como sabéis, la hemos dividido en cuatro fases. La acción de la pierna de ataque, la acción de la pierna de paso, los pasos intermedios y la acción del tronco y los brazos. Centrémonos en la primera parte, en la acción de la pierna de ataque. La pierna de ataque es la pierna que se lanza hacia el frente, para atacar a la valla, la primera pierna que toma contacto con la valla. Se realiza, el inicio del ataque se sitúa aproximadamente a 1 o 2 metros de donde se sitúa la valla. De tal modo que el atleta, cuando está superando la valla, está descendiendo. El punto más alto del centro de gravedad del atleta se sitúa antes de llegar a la valla. Y cuando está sobre ella, está descendiendo. Una vez que la valla está siendo superada por la pierna de ataque, esta pierna realiza una acción de zarpazo, buscando rápidamente contactar con el suelo. Este contacto, evidentemente, debe realizarse con el metatarso. Y debe ser un contacto activo para evitar que se pierda tiempo en esta acción. Ya os adelanto que suele ser uno de los errores que se suelen cometer cuando se franquea la valla, el que no se realiza una salida rápida del obstáculo. Y el pie se apoya normalmente cerca de la valla, porque como os he dicho, el cuerpo está descendiendo cuando supera la valla. La acción de la pierna de paso. La acción de la pierna de paso realiza un movimiento lateral. Es una apertura, es una abducción. La pierna realiza una apertura lateral de modo que se busca no contactar ni con la rodilla, evidentemente, ni con el tobillo, ni con la cadera. Por tanto, tobillo, rodilla y cadera forman una especie de plano horizontal para evitar el contacto con la valla. Ya os adelanto que el principal error que se comete cuando se realiza la técnica de paso de valla es la acción de la pierna de paso. La acción de la pierna de paso, bajo mi punto de vista, con la experiencia de los años trabajándola con los atletas, es la acción más compleja y en la que tenemos que centrar toda nuestra atención para que los errores no se cometan o sean subsanados desde el primer momento. Por tanto, toda nuestra atención a mejorar esta acción. La acción del tronco y los brazos. Bien, el brazo contrario a la pierna de ataque busca tocar la punta del pie, mientras que el otro brazo, el brazo de la pierna de ataque, normalmente se queda pegado al cuerpo y realizando un movimiento, el movimiento natural que sería de brazo adelante-atrás. El tronco se inclina ligeramente hacia adelante. Tampoco demasiado porque, como hemos visto, esto supondría una ligera pérdida de tiempo a la hora de salir de la valla. Y por último, los pasos intermedios entre una valla y otra. Pues como he dicho, el primer apoyo, una vez que se supera la valla, se realiza cerca de la valla. Y el último se realiza aproximadamente a dos metros de la valla. Siempre se realiza cuatro apoyos entre valla y valla en la prueba del 100 y 110 metros valla. ¿Para qué? Para que siempre sea la misma pierna la que hace la acción de ataque y siempre sea la misma pierna la que haga la acción de paso. Por cierto, antes de pasar a los principales errores, ¿con qué pierna pensáis que se debe realizar la acción de ataque y la acción de la pierna de paso? Pues bien, normalmente, como he dicho, la acción de la pierna de paso es el movimiento más complejo, puesto que hay que separar la acción de una pierna con un movimiento totalmente distinto del de la otra. La pierna de paso debería ser la pierna más hábil del atleta, dejando la pierna fuerte para la acción de la pierna de ataque. Bueno, esta es mi opinión. También podéis dejar vuestros comentarios si no estáis de acuerdo. Y el motivo por el que no estáis de acuerdo. Por último, claves para su enseñanza. ¿Cuáles son los principales errores? Pues bien, el punto más alto, como hemos dicho, no se debe alcanzar sobre la valla, sino antes de la valla. La pierna de ataque tiene que estar, si no es completamente extendida, prácticamente extendida. El brazo de contrario a la pierna de ataque debe buscar la punta del pie y el otro brazo debe estar pegado al cuerpo y flexionado, no extendido. Son los principales errores que yo advierto. ¿Qué más? Por supuesto, el pie cuando contacte con el suelo debe hacerlo cerca de la valla y de manera activa, para evitar el hundimiento de esa pierna y la pérdida de tiempo. Y, bueno, aquí tenemos un pequeño ejercicio. ¿Cuáles son los errores que podéis apreciar en este chico de la camiseta de naranja y pantalón blanco que está realizando el gesto del paso de valla? Bueno, pues aquí tenéis algunos errores, ¿no? El brazo ha de buscar la pierna de ataque, el brazo contrario. La rodilla debe estar prácticamente extendida. El tronco debe estar cerca de la valla. De hecho, suelen rozar, tanto con el muslo como con los glúteos, la valla cuando están superando los atletas. La prueba, la mirada debe ir dirigida hacia el frente, no hacia el suelo. El brazo de la pierna de ataque debe estar, como hemos dicho, pegado al cuerpo. Y el pie no debe estar rotado, sino que debe estar, digamos, en dirección a la carrera. Por tanto, acordaros que son errores que debemos evitar. ¿Cómo podemos trabajar en la iniciación el tema del paso de vallas? Bueno, pues utilizar material tan variopinto como pueden ser las propias mochilas de los chavales para iniciarles en la superación de un obstáculo. No intimidarlos con vallas muy altas y que puedan suponer un peligro o una inseguridad por parte del chaval, del deportista. Muy importante trabajar sobre todo el ritmo y el control y la modificación de la zancada para ajustar esos pasos, esos cuatro apoyos entre valla y valla y que la acción de ataque sea a la distancia idónea que hemos comentado. Y no demasiado cerca de la valla que supondría un salto más vertical que horizontal y por tanto también pérdida de tiempo. Modificar, como hemos dicho, la altura y la distancia de la valla para que el gesto sea lo más natural y fluido posible. De hecho, se dice que un atleta, un vallista, no salta las vallas, sino que las pasa. El hecho de que salte las vallas supone una pérdida de tiempo. El gesto del paso de vallas debe ser lo más natural posible y que desvirtúe lo menos la acción natural de la técnica de carrera lisa. Por tanto, hay que buscar que el gesto sea, suponga, al ver pasar un atleta, el que parece que no está pasando las vallas y que no hay ningún obstáculo en medio de su carrera. Bueno, pues eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado y haya servido para entender un poquito mejor cómo se realiza el gesto del paso de valla. Nos vemos en el siguiente. Chao.